Animes que merecen continuación. Número 3. No Game, No Life. Casi uno de los primeros isekai nos cuenta la historia de dos hermanos, Shiro y Sura, quienes son teletransportados a un mundo donde todo se decide mediante juegos. En lo personal todas las waifus son difíciles de olvidar, ya que ninguna sobra. El último capítulo de la primera temporada se quedó emocionante, pues el buen Sura quiere llevar a los Humanity hasta la cima del cielo, y yo quiero ser testigo de ello. Número 2. Maho no Tabitabi. Un anime tan hermoso que incluye un mensaje poderoso en cada capítulo. En este anime conocemos a Elaina, una chica que sueña con ser una bruja viajera, y vaya que lo logra. Pese a la gran aceptación que tuvo, hasta la fecha no se ha dicho nada de una secuela, por lo que solo nos queda esperar. Número 1. Umaru-chan. Un anime que ha hecho reír y me ha hecho pasar un buen rato. Nos cuenta la historia de Umaru, una bella adolescente que en la escuela se comporta como una niña buena, sin embargo entrando a la casa se la pasa de floja, jugando videojuegos, comiendo comida chatarra, y le deja todas las tareas del hogar a su pobre hermano. Y creo que se parece un poco a mi vida real. El caso es que han pasado 6 años, desde su último capítulo. Comenta que otra joyita de anime aún esperas. Nos vemos en la próxima.